Así que, qué tranquilidad. Y pensar que podría ser mucho peor si estuviéramos en casa, ya te lo digo ahora. Oye, ¿vas a la rueda de prensa, Romero? Sí. Oye, Marc, si quieres, llame streaming, córtalo y vamos a ver el canal de Romero. Vale, como tú veas. Sí, córtalo. Sí, porque gente de mi canal, es que ya es la rueda de prensa. Yo ya no soy tan periodista. 04, supongo que estará en YouTube. Vamos, mi Real Madrid, sí señor. Y con tuit hasta de la cuenta oficial. Chicos, mañana a la tarde, 5, 5 y media, mercado de la Kings League, porque se viene bombón. Bombazo. ¿Vale? Y además de verdad. La última vez dijimos, viene bombazo. ¿Cómo? Viene bombazo. ¿Cómo? La última vez dijimos, Romero, viene bombazo. Hubón, por delante y por detrás. O sea, no mentimos. Mañana se vienen varias, varias, varias cosas. 5, 5 y media, mercado de la Kings League. ¿Tenemos lo de la reunión mañana? Al final no, ¿no? ¿Reunión? ¿Te acuerdas que… A las 5 de la tarde nos habían convocado una reunión. ¿Al final sí o no? Hostia, no lo sé, porque hay mucha gente en el pueblo, ¿no? Sí.